Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zerah Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a israel.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En esta lección nos encontraremos con una palabra muy importante, y esa palabra es recordar. Normalmente, cuando esa palabra aparece en la Escritura, y es Dios quien está recordando, el resultado son cosas buenas. Y ciertamente, ese será el caso en esta lección. Así que toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Génesis. Ya estamos listos para el capítulo 8. Libro de Génesis, capítulo 8. La palabra recordar, según los sabios, es una palabra relativa al pacto. Vemos que, con frecuencia, Dios recuerda su pacto, y debido a eso, otorga gracia y perdón. Y actúa con el fin de que las promesas del pacto se hagan realidad. Y aunque en este momento no se trata de un pacto, sí existe una conexión. ¿Por qué? A quien Dios recuerda es a un individuo. Él recuerda a Noaj, a Noé. ¿Y por qué esto es importante? Porque Dios le habló a Noé, y Él respondió. Él obedeció. Y fue por esa respuesta obediente a lo que Dios le habló, que se estableció una relación. Así que, aunque no se menciona un pacto formalmente, vemos que hay una relación. Dios recuerda a Noé, a esta relación, y como dije, de eso podemos esperar cosas buenas. Bien, leamos el verso 1. Ya hicimos alusión a esto. Y Dios recordó a Noé. Y no solo a Noé, sino también dice, Y a todo el animal. Aquí aparece este artículo definido, y quiero hacer la traducción literal. Pero simplemente se refiere a que recordó a todos los animales. Pero es tan singular. Y luego dice, Y todo ha-bi-jimá. Vigimot tiene que ver con los animales domesticados. Así que está hablando de dos tipos de animales que estaban en el arca. Los salvajes, jayot. Y los domesticados, ha-bi-jimot. Aquí las dos palabras están en singular, pero la connotación es en plural. Dice, Los que estaban con él en el arca. La ubicación es importante. Los únicos animales que sobrevivieron estaban con Noé en el arca. Y aquí, Noé es personificado como una especie de salvador. Fue por lo que él hizo, y lo que él dijo, que estos animales, así como también la familia de Noé, se pudo salvar. Fue por él que pudieron sobrevivir al juicio de Dios. Y eso es lo que una relación de pacto hará por ti y por mí. Leamos ahora la segunda parte del verso 1. Y Dios, dice aquí, vaya a ver, él pasó, o mejor dicho, él hizo pasar algo. Él hizo que un viento pasara sobre la tierra. Y por eso leemos al final del verso 1, Vaya shoku hamayim, y las aguas retrocedieron, o las aguas disminuyeron. Como dice en algunas traducciones, simplemente había menos agua. Dios había enviado el agua y ahora estaba haciéndola regresar. Verso 2. Ahora, ya no estamos hablando del agua, como normalmente la concebimos. Es decir, las aguas que cayeron. Él dice aquí, al inicio, va yisak ru mainot ha tahom. Aquí vemos que Dios está reteniendo. Es la misma palabra que se usa hoy en día para hablar de represas que retienen las aguas. Así que esas aguas que habían venido hacia arriba, desde lo profundo, es decir, desde pozos y fuentes profundas en la tierra, porque Dios había hecho fluir agua desde abajo y desde arriba. Su juicio vino desde ambas direcciones. Y ahora está reteniendo esas fuentes de aguas profundas. Y también leemos aquí que, Arubot ha shamayim, que se refiere a las ventanas de los cielos, a las aguas que venían de allí. Y finalmente, va yikale ha geshem min ha shamayim. Como habíamos dicho, geshem se refiere normalmente a la lluvia. Y la palabra que se usó para cuando Dios la detuvo es la misma que se usa en el hebreo moderno. Y también aparece en el Antiguo Testamento, en hebreo, para decir prisión. Así que, Dios detuvo las aguas, las apresó, las retuvo, tanto las que venían desde abajo como las que venían desde muy arriba, en las Arubot ha shamayim, y de las partes bajas del cielo, es decir, la lluvia. Ahora pasamos al verso 3. Y las aguas retrocedieron sobre la tierra. Y encontramos la frase halog veshav. En hebreo moderno, la expresión halog veshav se usaría al ir en un autobús. Subes al autobús y pides un ticket. Y si solo dices eso, el conductor te responderá, kebud lahad o halog veshav. ¿Será un viaje solo de ida o con retorno? Y para decir con retorno, o viaje redondo, es ida y vuelta. Y eso es justo lo que vemos aquí. Y esa es una descripción muy adecuada, porque si has visto, por ejemplo, el agua en una tina, y empiezas a dejar ir el agua, y podrás ver que el nivel del agua primero había subido y luego desciende. Si hablamos de una inundación, ésta avanza y luego se devuelve a medida que va bajando. Avanza hacia adelante y luego retorna. Y la próxima vez se mueve menos hacia adelante y más hacia atrás. Y eso es precisamente lo que se está describiendo aquí. Las aguas disminuyeron al final de 150 días. Una vez más, vemos una verdad muy importante con este número, el 150, del cual hablamos la semana pasada. Ese número hace referencia a Dios. Y si no has visto la lección pasada, la razón por la que lo hace es porque 10 más 5 da 15, y 10 más 5 multiplicado por 10 da 150. Y siempre que aparecen esos números juntos, el 10 y el 5, se hace referencia a Dios. ¿Por qué? Porque la décima letra del alfabeto hebreo es la yud. La quinta letra es la gey. Y al ponerlas juntas se lee ya. Por tanto, este número se refiere a que Dios está a cargo. Dios es quien está ocasionando esto. Y si tenías dudas de eso, al ver la segunda parte del verso 1, dice que Dios hizo pasar el viento, y ese viento se usó para secar las aguas. Leamos ahora el verso 4. Y el arca reposó. Aquí hay algo muy significativo. La palabra para reposar, es decir que el arca llegó a ese lugar y reposó allí, dejó de moverse, tiene la misma raíz de donde proviene el nombre Noé, o Noaj. Y esto nos enseña algo que tiene que ver con la posición en la cual estamos. Y Noé fue un hombre que estaba en la posición correcta. Si somos sabios, tú y yo desearemos ser personas que estén en la posición correcta. La pregunta es, ¿Cómo es que esa arca, ese enorme bote, llegó a estar allí en esa posición? Dios la puso allí. Y en este mundo, en esta vida, la única forma en que podemos estar en la posición correcta, es permitir que Dios actúe. Ahora bien, Dios es soberano, pero Él se moverá en nuestra vida cuando dejemos de obstaculizar al Espíritu Santo, cuando dejemos de ser rebeldes. Así que al decir permitir, estamos hablando de sumisión. No significa que seamos más fuertes y debamos permitirle a Dios que actúe. No. Dios puede hacer lo que quiera. Dios es absolutamente soberano. Pero, Él ha establecido leyes, maneras, reglas de cómo Él actúa y cómo deja de hacerlo. Y nosotros debemos sujetarnos a eso. Y al hacerlo, Dios nos posicionará donde Él quiere que estemos. Hay otra verdad importante que podemos nombrar, y es que las aguas representan el juicio. Y ese juicio movió el arca. en otras palabras el juicio mueve a la gente el juicio de dios producirá un cambio un cambio de lugar un cambio de perspectiva en todo aspecto sigamos leyendo el verso 4 y el arca reposó cuando en el séptimo mes en el día 17 del mes el número 7 tiene que ver con santidad y hemos dicho muchas veces que la santidad siempre está vinculada al propósito de dios así que dios trajo este juicio no para destruirlo todo sino para instaurar sus propósitos el resto de la gente no estaba dispuesta a obedecer no quisieron responder no quisieron ser parte de sus planes sus propósitos así que el juicio de dios los destruyó pero el juicio no era para poner fin a sus propósitos sino para que sus propósitos pudieran cumplirse noten que habla del séptimo mes en qué día del mes día 17 es el número 10 más 7 y vemos que el 10 tiene que ver con integridad con totalidad con algo completo por tanto dios hizo esto para que sus propósitos pudieran cumplirse totalmente para que su voluntad pudiera manifestarse en su totalidad así que cuando dios actúa incluso en su juicio siempre es con el fin de que su voluntad se cumpla veamos ahora la última parte del verso 4 el arca reposó en el mes de tis rey en el día 17 de ese séptimo mes y reposó sobre los montes de ararat verso 5 quisiera comentar algo sobre esta ubicación los montes de ararat lo que sabemos es que eso no es en israel muchos creen que están en turquía y sea cierto o no lo dejaré a criterio de las personas que son más inteligentes que yo pero en el judaísmo hay cierto acuerdo en que el arca de noé no se posó en la tierra de israel a que se debe eso bien si no estás en israel estás en el exilio obviamente aún no estamos hablando de esa tierra de la promesa y el propósito de esa tierra la revelación respecto a la tierra aún no ha sido dada pues le fue dada a abraham pero el asunto es que el concepto que se maneja es el del exilio es decir que nosotros si nos dejan de nuestra cuenta por nuestra propia naturaleza guiándonos por lo que es razonable no podremos estar a donde dios quiere que estemos dios llevó a la gente a los montes de ararat pero era para moverlos a otro lugar así que dios nos posiciona y a veces lo hace como lo vemos en la historia de israel en el exilio para poder redimir nos para trasladarnos al lugar donde finalmente debemos estar en otras palabras este lugar requería un viaje y si hemos de encontrar los propósitos de dios tendremos que emprender un viaje pasemos ahora al verso 5 y las aguas que habían avanzado disminuyeron hasta el décimo mes y el primer día del décimo mes aparecieron las cumbres de las montañas vemos que las aguas empezaron a retroceder en el séptimo mes y fue en el décimo mes en el primer día de ese mes que los que iban en el arca pudieron empezar a ver las cumbres de las montañas y no tiene algo más verso 6 y sucedió que al finalizar 40 días ahora bien estamos hablando de 40 días después rojo de este bet porque el décimo mes se llama tebet y ellos pudieron ver las cumbres de las montañas el primer día de ese mes fueron 40 días después de eso o 40 días después de que las aguas empezaron a disminuir no podría ser eso porque sabemos que el arca reposó en el séptimo mes en el día 17 de ese mes así que habían pasado dos meses y medio es decir 75 días podemos decir con certeza a qué se refiere el texto al decir después de 40 días la respuesta es no no podemos pero eso no es importante porque el número 40 habla de una transición o un cambio y al leer lo que dice en el verso 6 valle y mi que es arba inión lo que está diciendo simplemente es que hay una transición hay un cambio que dios quiere hacer ahora y es que la gente no va a pasar toda su vida toda la eternidad en el arca el arca era temporal ellos tenían que salir de allí y eso es justo lo que vamos a encontrar leemos en el verso 6 noé abrió la ventana del arca que había hecho y él había hecho porque dios se lo había ordenado así que él abrió la ventana y noten lo que hizo envió un orev es decir un cuervo y ese cuervo y ese cuervo iba y venía hasta que las aguas se secaron sobre la tierra de nuevo no sabemos con exactitud de cuánto tiempo estamos hablando quizás estos son los 40 días y al final de los 40 días llegamos a este momento a mí me parece que fue al finalizar estos 40 días que noé abrió la ventana del arca y envió al cuervo y éste iba y venía hasta que las aguas se secaron veamos ahora el verso 8 en este verso dice y noé envió una paloma para ver si las aguas habían y la palabra que aparece significa hacerse ligeras o disminuir sobre la superficie de la tierra aquí se ponen de manifiesto dos cosas un cuervo puede quedarse en los árboles las palomas suelen posarse en el suelo no estaba probando el nivel de las aguas cuando envió al cuervo éste buscaría los árboles y podría quedarse en los árboles y vivir allí pero una paloma no podría porque la paloma busca estar normalmente en el suelo había pasado cierto tiempo y ahora vemos un cambio más sigamos leyendo el verso 8 y envió la paloma para ver si las aguas habían disminuido lo suficiente sobre la superficie de la tierra y la paloma no halló un lugar donde posar su pie y volvió al arca la paloma salió voló por los alrededores y no halló un lugar donde posarse pues no lo hace en los árboles y se devolvió al arca segunda parte del verso 9 porque las aguas sobre la superficie de toda la tierra aún estaban allí las aguas cubrían la superficie de toda la tierra y noé extendió su mano y la tomó es decir a la paloma y la hizo entrar consigo al arca verso 10 y esperó otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y ella regresó a él es decir la paloma al atardecer y noé que había una hoja fresca de olivo no estaba en su pico y no es supo que las aguas habían disminuido literalmente dice se habían hecho menos se hicieron más ligeras sobre la tierra vemos que ella trajo vegetación de vuelta el árbol de olivo normalmente es de menor altura que otros árboles en los que habitarían los cuervos y qué pasó bien sigamos leyendo verso 12 y espero otros siete días y envió la paloma y ella ya no volvió a él y sucedió que en el año 601 en el primer mes en el primer día del mes es decir que ahora estamos hablando de rojo de nizán y el mes de nizán es tradicionalmente un mes de redención y la redención es algo que debe ser provisto si vamos a ser parte de los propósitos de dios en este pasaje vemos que se nos enseñan varios principios que quizás no eran relevantes en aquella época sino que es revelación para el lector a través del relato histórico de la vida de noé sigamos leyendo el verso 12 y él esperó otros siete días y envió la paloma y ella ya no volvió a él verso 13 y sucedió que en el año 601 en el primer mes en el primer día del mes las aguas se habían secado sobre la tierra y noé quitó la mix es decir la cubierta del arca y miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca así que ahora no sólo las cumbres de las montañas en las que reposaba el arca sino toda la tierra había vuelto a su estado normal había lagos y ríos pero lo que era antes tierra era tierra seca de nuevo ya no había agua cubriendo la y noten que dice en el verso 14 y en el segundo mes en el día 27 del mes la tierra estaba seca verso 15 y dios le habló a noé y dijo sal del arca tú tu esposa tus hijos y las esposas de tus hijos contigo a lo largo de este pasaje acerca de noé vemos una y otra vez que la clave es estar con noé porque noé es la fuente de revelación dios le habló a él y fue a través de esa revelación y el hecho de quedarse con noé que la vida pudo ser preservada y hubo una transición un cambio hubo un cumplimiento de una promesa de dios de no destruir a esas personas sino de darles la oportunidad para renovar los propósitos de dios en sus vidas sigamos leyendo verso 17 y todo animal es decir animales en plural aunque es tan singular que estaban contigo ahora dios le habla a noel y le dice todos los animales que estaban contigo de toda carne y todas las aves y todo animal domesticado y todo lo que se arrastra sobre la tierra que se esparzan contigo y que abunden es decir que se conviertan en una multitud sobre la tierra para que sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra esto es significativo porque eso fue exactamente lo que se les mandó a hacer en el jardín que fueran fecundos y se multiplicarán así que dios está renovando lo que una vez fue para el jardín del edén que ahora también se aplique a esta nueva condición a esta nueva época del tiempo verso 18 y no es salió y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos con él así que si lo habías pasado por alto el texto sigue repitiéndolo el énfasis está siempre en la frase con él estar con noé y todo animal y todo lo que se arrastra y toda ave y todo lo que se desplaza sobre la tierra según sus familias salieron del arca qué representa esto como ya lo habíamos mencionado es una transición dios está diciendo que el arca era sólo algo temporal allí todo fue provisto por noé él fue el que construyó el arca él fue el que se ocupó de cada detalle basado en la revelación que había recibido de dios y dios los sostuvo pero ahora después de ese lapso de tiempo tenían que volver y hacer que debían establecerse en la tierra poblar la tierra y llevar a cabo los propósitos originales de dios esto es lo que quiero que vean dios no es un dios que cambie su voluntad él produce cambios en nuestra vida pero dios no cambia todos conocen ese verso él es el mismo ayer hoy y por siempre puede que dios renueve sus propósitos y planes con nosotros pero no los altera ni los cambia él simplemente renueva ese plan y ese propósito perfecto que él siempre tuvo para nosotros no hay necesidad de cambiarlo así que ahora ellos iban a salir en la tierra según sus familias pasemos ahora al siguiente verso verso 19 y todo animal y todo lo que se arrastra y toda ave y todo lo que se desplaza sobre la tierra según sus familias salieron del arca verso 20 y noe edificó un misbea noten que hay una transición ellos salieron del arca hay un nuevo comienzo y que es lo primero que se menciona la adoración primero que todo cómo es que identificamos la adoración aquí bien en el altar un lugar de sacrificio noe edificó un altar al señor y tomó de todo animal domesticado puro o limpio y de toda ave limpia o pura y ofreció holocaustos sobre el altar estos animales fueron ofrecidos al señor eso es un ejemplo de adoración y es un ejemplo también para nosotros nuestras vidas están llamadas a ser ofrecidas al señor es para eso que él nos preserva es por eso que existes actualmente para que pueda ser como dice pablo en romanos capítulo 12 un sacrificio vivo para el señor verso 21 y el señor percibió ese grato olor y el señor dijo en su corazón que él no volvería a maldecir jamás la tierra o dice él el hombre porque la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud luego dijo ya no volveré a arrasar o destruir todo ser viviente como he hecho esto no volverá a pasar de este modo hablaremos más sobre esto en la próxima semana él dijo durante todos los años de la tierra habrá siembra y ciega que hará él ahora está reafirmando esa orden que habrá siembra y habrá ciega habrá tiempos de frío y tiempos de calor habrá verano e invierno habrá día y habrá noche y eso no cesará para los que están preocupados por el cambio climático dios está diciéndonos algo al final de este capítulo él nos dice saben que seguirá habiendo períodos de calor y periodos de frío el orden que dios ha establecido no podrá ser cambiado por el hombre no podrá alterarlo para que sea diferente eso significa que no deberíamos ser buenos mayordomos que no deberíamos proteger la tierra no dios nos la ha confiado a nosotros pero todo eso que se habla hoy sobre el calentamiento global o el cambio climático que estamos destruyendo todo eso no concuerda con lo que hemos visto al observar la historia y si creemos en lo que dice la geología ha habido periodos de tiempo en los cuales ha habido de cielos y climas más calientes en los que ha habido un cambio climático y ha habido periodos con temperaturas más frías eso es algo normal en este planeta pero la regla general es que hay tiempos de calor y tiempos de frío hay verano y hay invierno hay un tiempo para la siembra y hay un tiempo para cosechar o segar tenemos el día y tenemos la noche a menos que puedas cambiar el día y la noche que en vez de tener 12 horas el día y 12 horas la noche si puedes cambiar eso y claro no nos referimos a los lugares muy al norte si puedes cambiar ese patrón que dios ha instaurado y decir hoy en chicago tienes nueve horas de sol y 15 horas de oscuridad y para mañana todas las horas serán de sol sin horas de oscuridad si el hombre puede hacer eso entonces prestaré atención al tema del cambio climático pero si no podemos cambiar el día y la noche si no podemos cambiar eso entonces no creo que podamos cambiar los tiempos de siembra los tiempos de cosecha los tiempos de frío los tiempos de calor todo eso no es más que propaganda del enemigo para que creamos que estamos a cargo nosotros y no dios bien nos vemos la semana que viene cuando seguiremos nuestro estudio del libro de génesis capítulo 9 que dios los bendiga y sean personas obedientes a su revelación que se apresten a ponerla en práctica en sus vidas y sean instrumentos de su presencia instrumentos de su gloria para que otros puedan ver que hay un dios su nombre es el dios todopoderoso de israel y envió a su hijo unigénito jesús a este mundo para salvarnos del pecado hasta la próxima semana ante un next week esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarás a israel punto org donde encontrarás otras conferencias de baruc en audio vídeo y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua jamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel